¿Demolemos mitos? Sí, me encanta. Es buenísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Opa! Si alguien fue a Bruselas, ese es el manequén de Bruselas. Es el niño haciendo pis. ¿Por qué lo traigo este? Sí. En Bruselas está. Porque la orina de un bebé, así te bañes, te la tomes o te la inyectes, espero que nunca lo hagas, no te cura el coronavirus. Bien. Esto es muy importante. O sea, hay gente que estaría tomando orina de bebé. Pensando o bañándose en orina de bebé porque piensa que... Sí, 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 circula, no es un... No, es verdad, no lo traigo. Eso, el vinagre... El alcohol. La sal, cárgaras con sal, el vinagre me llegó a mí también y, bueno, en la India, directa... La de la vaquita. La de la vaca. Bien, porque sale la da... Es una cosa importante esto porque hay toda una corriente de orinoterapia. Perfecto. No torturar a un bebé dándole litros de agua para que orine y... Esto es así tal cual. Bien, perfecto. Primer mito liquidado. La pichona, no. Bien. La birra. Gárgara. Gárgara. Ah, gárgara. Esto es importante. Vas a ver un video de un médico aparentemente peruano que dice que salvó a Perú por hacerse gárgaras de sal. ¿Vos viste a la Organización Mundial de la Salud de Cerizo? A la Ciudad Argentina de Infectología, al Ministerio de la Nación de Salud o a mí acá. No. Es falso. Absolutamente falso. No te hagas gárgara de nada porque te pueden hacer mal. Te pueden hacer mal. Y como decían los abuelos, con miel y limón, viste que la miel para la garganta... No, pero si te duele la garganta, no para matar el coronavirus. Acá quieren matar el bicho. Acá quieren matar el virus. Pero esto lo traigo así con ese muñequito. No te dura nada del coronavirus. No, qué sé yo. Pero pregunto porque siempre hay tantas recetas que hacer. Claro, si querés, no te pasa. Y tomar esprimido o esos jugos que te venden que es con mucha pulpa de naranja porque dicen que hay que tomar mucho cítrico en esta época. ¿Pero qué tiene que ver eso con matar el coronavirus? No, con matar el coronavirus no, pero ayuda a fortalecer las defensas y no sé. Mirá, es un tema interesantísimo lo que planteás porque... Qué amoroso que sos. No lo mandás a cagar. No tiene cura el coronavirus. No, no, no. Es un catedral. Es muy interesante lo que voy a decir. No, no, ni loco voy a pensar que el coronavirus... Pero es una pelotudez atómica. No, no voy a pensar que el coronavirus se combate con naranja, pero digo, escuché a tantos médicos hablar que hay que tomar exprimidos de naranja para elevar las defensas y estar mejor, para que no nos afecte o para estar más preparados. Mirá cómo termina el doctor. En este caso no. No le cobren la consulta. Llamen al cardiólogo del doctor porque está por darle algo. ¿Usted tiene cardiólogo, Doc? Sí, el doctor Lagreca. Es mi cardiólogo. Uy, Lagreca debe estar con el teléfono. El doctor Lagreca. Tomándole la saturación y la pulsación. Exactamente. Bueno, después un día hablamos de todos los que es vitamina y te cuento exactamente. Mirá qué lindos dibujitos. Qué lindos dibujitos. ¿Qué les pasó? Que no transmiten. La mascota. Las mascotas no transmiten el coronavirus. Es falso. Quedate tranquila. Si tenés un gato que se va y viene, limpia las patas. Nada más. Tiene que...